Vamos para este tutorial, globos grandecitos, tijeras, arcos para dique, ya sea de metal o de plástico, y unas tijeridas. El primer paso es que vamos a cortar la parte delgadita donde inflamos el globo, totalmente lo vamos a desprender, ya después vamos a abrir nuestro globo por un ladito, totalmente hacia el otro extremo, ya que esté abierto en su totalidad, ya lo colocamos en nuestro dique, ya sea dique metálico o plástico, el que usen, y ya lo podemos usar nuestro globo como dique de aislamiento. Bueno, ¿cuál es la ventaja de este dique sobre el dique normal? Es la curvatura natural que tiene el globo. Gracias. Gracias.